A partir del intento de golpe de estado de abril, hemos visto un claro acercamiento entre sectores radicales que no han podido ganar el poder a través de elecciones y ahora lo quieren por la vía de la fuerza. Hoy en Sin Filtro haremos un breve recuento histórico de quienes han gobernado el país. Hay un grupo de apellidos que representa a la oligarquía, los que se creen descendientes de los conquistadores y con el derecho a gobernar, teniendo a los Chamorros, Zacasa y Lacayo como las familias más emblemáticas. Durante 150 años fueron los dueños financieros, sociales y políticos del país, todo esto en un marco de racismo y clasismo. Durante el boom agroexportador surgió una clase de agricultores y comerciantes que adquirieron riquezas y quisieron penetrar al espacio de la oligarquía. Sin embargo, estos en vez de aceptarlos e integrarlos en su círculo, los catalogaron de advenedizos, mediopelos o nuevos ricos. Esta nueva clase vino a ser la burguesía, ricos carentes de apellidos coloniales. Pero aunque estos grupos fueran antagónicos, el dinero y el racismo les proporcionó un espacio común y ambos grupos lograron mantener el poder político. Hasta que llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, los desplaza al crear un nuevo sujeto social. El pueblo trabajador, el pueblo campesino, el pueblo indígena y afrocaribeño históricamente oprimido. El pueblo se convierte en la nueva autoridad del país después de 300 años de colonialismo y casi 200 de discriminación y exclusión social de parte de la oligarquía y la burguesía. En 1990, el Frente Sandinista pierde las elecciones y la oligarquía burguesía ve la oportunidad para la restauración del orden perdido. Pero esta restauración no logra echar raíces profundas y el Frente Sandinista retorna al poder en el 2006 para desplazarlos por segunda vez. Así que señoras y señores, no es el pueblo nicaragüense, es la oligarquía y burguesía clasista y excluyente con su andamiaje mediático y el financiamiento extranjero que quieren derrocar al sandinismo. Pero mejor que se den cuenta que el sandinismo está enraizado en las entrañas del pueblo y que hagan lo que hagan, el sandinismo es una realidad que no pueden negar.